Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un videillo más, como no, con mucho gusto de la chancla semanal, digo de la tienda semanal Y bueno, ahora pues hay una actualización, nos está diciendo que habrá nuevos skins de la EA Sports Como pueden ver, ese verdecito con un control de Xbox en la Voltox se ve bastante coquetón Y el otro como gris con toques moradones, no se ven mal, no se ven mal Y pues si quieren tener esos skins, pues bueno, dice que la Pro League, pues bueno, va a estar Bueno, puedes meterte a GearsUpWare.com cada martes y miércoles, la transmisión inicia a las 5pm Por si quieren estar al pendiente de esos nuevos skins, ¿no? Ahora a lo que nos truje, pues bueno, vamos a la tienda semanal Que la semana pasada de Coalition dejó la vara muy alta con los skins anteriores Y dudo mucho que ahora vaya a estar tan destacable Pero la esperanza es lo último que muere, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tienda que dice que hay contenido nuevo Y tenemos al nuevo Benjamin Zombie Ok, bueno, se ve muy bien, se ve muy bien Benjamin Zombie Es obviamente un skin traído de Gears 4 Era lo esperable, no creo que a nadie le sorprenda que nos traigan un skin, bueno, de los Carmen, ¿no? De los que ya han sacado Entonces, pues bueno, está padre, ¿no? Me gusta, se ve bien De hecho, vean las típicas heridas Ve todo ahí, la carne que queda del rojo vivo Se ve medio asquerosón Pero bueno, es típico de un skin de este tipo Y de lo que sufrió el pobre Benjamin No, pobre cabrón, pero bueno Las costillas y cómo se lo comieron por el estómago Se ve bastante impresionante De hecho, si te fijas en el ojo Cuando está roto, se ve No me acuerdo si eso se veía en el anterior Gears No, no me acuerdo Pero eso hablaría de que no solo copiaron y pegaron Sino que lo trajeron Espero que sea el caso Pero la verdad, se ve bastante bien, ¿no? Por 250 de Iron Pues la verdad, no está nada mal Se me hace un buen trato, honestamente Si no quieres esperarte a la siguiente semana Pues bueno, ahí tienes, ¿no? Honestamente, bueno, a mí, ya saben A mí me gustaría algún skin nuevo, diferente Por ejemplo, una Kate Una Kate bruja Algo por el estilo, ¿no? Algún, por ejemplo, este Un JD vampiro Un Marcus hombre lobo Cosas por el estilo, ¿me entienden? Es lo que me gustaría ver, ¿no? Cosas más ad hoc Pero esto está bien, ¿no? Los zombies ya los trajeron en Gears 4 Ahora está bien hecho en Gears 5 No es una queja Solo que a mí me gustaría ver Más los que les acabo de mencionar, ¿no? Se sentiría como Seguir elevando la vara En comparación a lo que hizo La semana pasada de Coalition Ahora tenemos el set Ghost El set fantasma Completo por 850 de hierro Me parece una barbaridad Pero vamos a verlos Ok, está animado Tiene como profundidad Si se fijan Lo que es la cara que se ve Tiene profundidad Se va a ver mejor con otras armas Miren Y tiene como Una animación Tipo Una neblina Una bruma Aquí se va a ver Se va a apreciar mejor Vean como La cara está resaltando Pero al fondo del arma Ajá O sea, no está En la parte de De arriba, ¿no? Y del lado que te vayas Se refleja Al fondo del arma Eso está chido Es como si estuviera En medio exactamente Mira, vean Se ve En medio Y de ahí Ya puedes ver Como una especie De profundidad Lo que le da Un toque bastante Coquetón La verdad Siempre se va a apreciar Más en la Lancer Aquí tenemos el Hammer Igual se ve bonito Vean Está muy bonito este set La verdad Para un set De Halloween Muy, muy, muy padre 850 de hierro Ya le empiezo A dudar bastante Cuando puedes esperarte A la siguiente semana Pero bueno Si eres de los que Le sobra el dinero Es que Es que yo Si algo me sobra A mi es barro O sea, papi Papi me dio Me adelantó la mesada O sea, pues por favor Si tú eres de esos Paps Pues bueno Adelante Cómpratelo Está bonito Yo creo que Yo si me lo compraría Pero la otra semana Sobre todo Porque son falta Para Halloween Día de muertos Pero si cuesta 850 de hierro Pues vayan ahorrando A las monedas Vayan a Vayan farmeando Gente Porque la verdad Si les va a hacer falta Muy bonito Este set fantasma Y estandarte De Halloween No metieron nada Más El mismo De la semana pasada Y realmente No hay mucho En nuevo Vamos a ver En destacados Que metieron ¿No? Destacados Imago Frankenstein Ok Esto No sé No sé cómo verlo Si es un set Pasado Pero si no me equivoco Esto no fue puesto A la venta Fue obtenible Con un evento Justo como Lizzie Carmine La semana pasada Corríganme si me equivoco Pero yo me recuerdo Que es eso Porque no No lo compré De eso estoy seguro Entonces Si es un skin Obtenible Por vía Evento Algo desbloqueable Honestamente Siento que así Se debería quedar Que debería ser Como un recuerdo Padre Para los que jugaron En ese momento Lo desbloquearon Y que no Ahora simplemente Lo des No sé No me convence Eso Sin embargo En su momento Habíamos quedado Que este era un skin Bastante bueno Vean como Está hecho Con partes De Pues del locus O del enjambre Vean De un lado Que se ve más Blanco Grisáceo Está hecho por Un granadero Y del otro Pues bueno Un imago Con piezas Pegadas De lo que Encontraron Vean Una pierna De una cosa La cara O sea Se ve bastante bien Me gusta Me gusta Este imago Pero Ese criterio De que Obtenlo Y lo que Lo padre De haberlo desbloqueado Pues bueno Se va perdiendo Este ya había salido Hace tiempo Si lo recuerdo bien Se veía bastante bien En su momento Es del año pasado De Halloween Ahora aquí Lo tenemos de nuevo Se veía muy 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 bien Este set Y pues bueno Aquí está El de Halloween Algo caro 6800 monedas Pero pues Tomen en cuenta Que es un set Pues Este Pues es un set Completo Y animado Se ve bien Ya lo voy a conseguir A lo mejor Me voy a arrepentir De esto Está muy caro Pero Este Hay contenido Todo este paquete Si Hubo cosas Que obtuve En su momento Creo que En un evento No sé Pero bueno Ahí está El chiste Es que Hubo cosas Que se fueron Obteniendo Poco a poco Marca de Jack Oh En posesión Y bueno E-Sports Hay nuevo Por fin Hay nuevo Y si Todo el mundo Esperaba Ya le tocaba Un skin De E-Sports A la CGO Y tenemos a Vermelo Guardia Onyx Cromado Y no sé Siento que esto Ya lo había visto Se ve bien Se ve bien Pero Obviamente La gente Siempre va a esperar Más personajes Más importantes La gente Se emociona Si ve un Bird Si ve un Cole Si ves un Marcus Si ves una Kate La gente No se emociona Tanto Si ves Por ejemplo A un Vermelo Ah ok Un Vermelo Chido Un Clayton Carmen Creo que Carmen Ya salió Entienden La gente Se esperaba Algo Como Lizzy Lo dudo Porque ya Tuvo su skin De Halloween Pero a lo mejor Un Dom Yo creo que Era algo Más esperable Por la mayoría Este Bueno Se ve bien Se ve bien Personalmente A mi no me interesa Para nada Siento que es Un skin Que se ve bien Está bonito Está pasable Pero no es Un personaje Tan popular Habrá quien le guste Le encanta Diga Sabes que Me encanta Lo quiero Lo necesito Lo necesito Para sentirme Un dios De la destrucción Ya ven que Ya ven que Sale ese tema De que los Los Bird Bueno la gente Que usa a Bird Se sienten como Super proazos Pero ahora Falta el tema De También con los Skins de acero Cromado También la gente Se sienten Tienen una Tienen unas tendencias Medio extrañas Pero bueno Ya dependerá Si te gusta O no Simplemente Para cubrir Todo Déjenme revisar Si Este Déjame ver Cuál era Cuál era Cuatro Quiero ver Si no hay Más No no hay Más No hay Algún Skin Desbloqueable Por evento Como lo fue Lizzy Así que pues Ese sería Todo el contenido De esta semana En general Es bueno Bueno No a la altura De la semana Pasada Porque Obviamente Así me faltó Me faltó Algo Como si me puedo Olvidar La semana Pasada Vamos a ver A la tienda Y en operación Cuatro Pues bueno Ya tenemos Disponible A Ram A Ram Zombie Que obviamente Hay que conseguirlo Gente Este Tenemos A Ram De la Ondonada Es lo que les digo O sea Entre este Y el de Lizzy Quedó la vara Muy 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 alta Entonces Ahora Pues está muy Padre El de El de Benjamin Zombie Pero pues como Ya se vio Ya se vio En Gears 4 Aunque este Este con un rediseño Pues ya se ha visto No está muy 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 padre Pero no Es algo Enteramente Nuevo No sé si me entiendan No es una novedad Absoluta Aunque no deja De ser algo bueno O sea como que No genera ese impacto Como el que generó Ram Y Lizzy Me entienden Entonces como Quedó la vara Demasiado alta La semana pasada Pues bueno Esta es buena Pero ya no Impacta tanto Pero aún así Es muy buena Benjamin Zombie Muy bueno El set Fantasma Está muy bueno Y pues bueno Ya dependerá De ustedes Si les gusta De eSports El vermelo Guardia Onix Depende de ustedes Enteramente Gente Pero bueno Con eso termino Este video Ustedes díganme Que opinan De esta semana De la tienda De los skins Que trajeron Cuál les gusta Que piensan Comprar alguno O esperarse A la siguiente semana En fin gente Muchas gracias Sigan al pendiente De los próximos videos Y nos vemos En otra Ocasión De los próximos videos